Hola amigos, muy buenas. Bueno, en esta ocasión, les he dicho que les iba a hablar acerca de dos aplicaciones. Bueno, no dije la cantidad, pero dije unas aplicaciones que se me hacen absurdas. Muchos se dejan engañar por ese tipo de aplicaciones que realmente no sirven. No te lo vamos a comprobar. Y si más o menos como funcione. Sí, he visto que las usan por ahí en algunos canales. Por lo general son espiritistas los que usan esto. O sea, me respeto para ellos, pero... Esas aplicaciones son totalmente absurdas. No se dejen engañar con esto. O sea, sugestionen de que tienen por ahí un fantasma o algo. Eso para mí... Es una aplicación inservible. Se lo voy a mostrar. Una de estas es la... Las dos son del mismo. Se llaman este... Voz Churve. ¿Sí? Esta supuestamente el fantasma habla contigo. Tú dices no sé qué tanta cosa. Que tienes que ver en decir que... Tontarías. ¿Sí? Ahorita lo tengo estoy aprendido. Lo tengo volumen bajo. Pero van a ver ahorita que... Ya sí. Vamos a bajar la guitarra. Voy a subir el volumen. No voy a hablar. Pero voy a captar el ruido de la calle. Y va a empezar a hacer sus... Muchas gracias. Gracias. Tengo miedo. ¿Ya vieron? Solito. Uno no pregunta nada, ni hace nada. Oye, cualquier capta cualquier ruido y lo empieza a interpretar. O otra cosa. Supuestamente ese sonido que hizo. Y vean cómo se pone aquí la barra. Supuestamente es porque, pues hay algo aquí, ¿no? Una energía, digamos. Pero, ¿saben cómo funciona? Mi teclado. Tiene imán. ¿Sí? Tiene imán aquí. Voy a mostrar. Miren. Su memoria se pega. El imán. Entonces, la aplicación usa los sensores que tiene el teléfono. Con el imán. Miren. Entonces, captar cualquiera este... Supuestamente cualquier energía. Y es donde uno, pues empieza ahí a maquinarse cosas, ¿no? De que, pues si hay algo y que no sé qué. Y luego, como tiene según más de mil palabras esta cosa, pues empieza a hacer lo que ella quiere. Detrás de ti. Aquí voy a poner otro imán. Vean. Creo que se alcanza a notar ahí cómo se pone la barra. Lo quito. ¿Sí? Ahora, el sensor de arriba. Miren. Aquí está ocupando el sensor. Cuando uno habla, ven que se apaga el teléfono, ¿no? Se pone... Se bloquea. Cuando hace llamadas uno. Ese sensor lo está usando. Entonces, cuando uno pasa un objeto... Ahorita pasa mi mano, pero voy a pasar este salvador. ¿Ya vieron? Así es como funciona este. Para que no se sugestionen con que si hay algo, hay un fantasma, que me está hablando, que no sé qué. Igual, a esos que usan estas aplicaciones en estos videos, pues nos están engañando. No, no hay nada. ¿Ok? Ahora vamos a la otra aplicación. Sí. Vean. Vamos a la otra. Esta tiene el mismo nombre, pero cambia su icono. Esta tiene el voz. No, no se ve. Pero tiene S... LS. Y otro, nada más hasta decir las... S... S... SLS. Sí. Vamos a la otra. Esta otra aplicación, supuestamente te detecta también este... Si hay algo fantasma por aquí. ¿Qué pasa? De las manzanas. Bueno, esta también la están usando. Y hasta la ponen que para que la bajen y todo eso. Tampoco funciona. Les voy a decir cómo trabaja también. Este está basado en un juego de Kinect. La consola de juego. Supuestamente te detecta igual cualquier presencia de un fantasma o algo así. Sí, la cámara la usa para identificarse figuras humanas. O sea, de cuerpos humanos. Cualquier cosa que tú lo detectes y encuentres una geometría. Pues lo va a poner como si fuera un cuerpo. Y ahora vamos a eso. Aquí atrás sí tengo unas fotos. Hay otras cositas. Vamos a ver. En las cuales aparezco yo y otras personas. Aquí en esas fotos estamos todos vivos, ¿no? Vamos a ver qué es esta cosa. Sí, voy a sacar aquí la cámara. ¿Sí? En esa foto. Todas las personas que aparecen ahí. Estamos vivas. Sí. Sí. O sea, entonces, ¿es mi propio fantasma o qué? Sí. Cualquier cosa que encuentre. Y que la gaste. Pues algo geométrico. Se los va a detectar. Miren. Más la técnica en otra. Déjame encontrarla. En mi teclado, bueno, también ahí encontrarla, ¿no? ¿Se ponen aquí algo? ¿Ya vieron ese cable? ¿Ya vieron ese cable? ¿Ya vieron ese cable? ¿Ya vieron ese cable? Déjame ver si lo puedo jalar un poquito más. Espero que se alcance a notar ahí. Ese cable. ¿Sí? Entonces dirían cualquiera. ¡Ay, weeps, es un duende, ¿no? Lo voy a mover tantito. ¿Ya vieron? Movió el cable. Desaparece. Ya ven cómo se la metí ahí. Sí. En la máscara, en el cable. Bueno. Desaparece. Tengo la puerta, si lo puedo sacar un poquito más. Sí, se alcanza a notar ahí. Sí, entonces, pruébenlo. Es una manera muy divertida, ¿no? Vean lo que me da esto. Y... O sea, ya es increíble como juegan con sus mentes ustedes. Y que lo saben creer. De que realmente... Estas aplicaciones funcionan. Que supuestamente... Encuentran malas energías. Y que... Pueden las palinas ahí, ¿no? Pero no espanten. Este... Pueden probar con cualquier cosa. Haciendo este... Por ejemplo, yo puse aquí el cable. Las fotos. Todo eso. Les voy a repetir. Estas fotos ahí. Todos estamos vivos. Gracias a Dios. Y supuestamente esta cosa detecta fantasmas. Entonces, ¿por qué me está detectando? Si estamos todos vivos. Ese es un claro ejemplo, ¿no? La otra es con un simple cable. O cualquier cosa que pongas así. Haciendo lo mismo. Así que chicos, no se dejen engañar por estas cosas. No se mentalicen y digan. Ay, este... El guardián está ahí. Que el duende. Que esto, que lo otro. No, 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 no. Sí, eso es lo que les quería mostrar. No se dejen engañar por estas aplicaciones. Bueno, por este... Este video ha sido todo. Espero les deje claro. No se espanten con esto. No es real. No es real. No es real. No es realmente juegos. lean bien este como funciona haz sus pruebas y van a ver si, así que no piensen no vuelen su cabeza en otro mundo que no que no es bueno chicos los dejo espero les haya gustado a lo mejor les da un poquito de risa también igual que a mi porque no le encuentro una lógica de que realmente funcione esta cosa este yo haciendo pruebas todo me da hasta risa y bueno yo también ya los ahora tengo unas fotitos en lo que es el apartado de comunidad ahí dije unas fotitos ya roganse de nuevo ahí estamos afinando unos detalles nada más este más que dice no va a ser para no va a ser gratis dice va a ser para venta pero va a estar muy bueno va a estar muy bueno la verdad ahí les deje las fotos ahí por si lo quieren ver para aquellos envidiosos que dicen que no sabe uno programar que no sabe nada de electrónica si yo mismo los programas yo ando haciendo ahí este que si me falla esto que el otro pues hay que volver a hacerlo si bueno chicos los dejo cuídense mucho y no se dejen espantar por una aplicación como esta pues espero que les den like si les gusta si no también suscríbanse y compartan nos vemos gracias 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 Gracias.